Música Si tantos años viví para el mar Si tantos años serví yo a sacar Si tantos años al mundo le di Todas mis fuerzas con gran frenesí Porque no puedo hoy servir al Señor Que me ha mostrado su grande amor Porque una excusa siempre depone Si por él soy lo que soy Que se consuma mi tiempo Señor Que se consuma mi vida en cuanto Será una dicha morir para ti Sin importar lo demás Que se consuma mi tiempo Señor Que se consuma mi vida en cuanto Será una dicha morir para ti Es lo que te puedo dar Quiero vivir solamente por ti Quiero tener esa gracia de ti Que se consuma mi cuerpo exterior Y se renueve mi ser interior Quiero tener tu hermosura Jesús Para irradiar cada día tu luz Y ser la ofrenda agradable a tus pies Para servir en tu miel Que se consuma mi tiempo Señor Que se consuma mi vida en tu alba Será una dicha morir para ti Será una dicha morir para ti Sin importar lo demás Que se consuma mi tiempo Señor Que se consuma mi vida en cuanto Será una dicha morir para ti Es lo que te puedo dar Es lo que te puedo dar Es lo que te puedo dar